¡Ay, escarcha, Santa! La puerta delantera habría sido mucho más fácil. ¡Qué disparate, tonto holgazán! ¡El ejercicio físico es bueno para la disciplina! ¡Correcto otra vez, Santa! ¡Bien hecho, Robin! ¿De veras, Santa? ¡Claro que no! ¿Un casque a nueces? ¿En serio? ¡Después de tanto, aún te las arreglas para decepcionarme!